Bongonda, el jugador vigués. Teo, hoy no ha salido absolutamente nada. Si ya era difícil con el 3-0, con el 4 se os ha puesto muy imposible ya. Si coges 3-0 después de 35 minutos, es muy difícil. Nosotros no somos el Barcelona y somos el Celta hoy. Cogimos 5 gols, una vergüenza, pero puedes ganar contra el Barcelona y perder contra el Villarreal. Creo que es un error y ahora tenemos que trabajar porque tenemos Europa League el jueves y nuestro derbi el domingo. Una vergüenza, un error, ¿a qué crees que sea debido? No sé, creo que hemos ganado contra el Barcelona y no hemos salido con la misma mentalidad. Y si no sales con la mentalidad que tiene que salir, pasa cosas así. ¿Os ha podido pesar tan bien tener por delante una semana tan complicada como esta, partido ante el Ajax, derbi, ante el Depor? No, creo que eso es el fútbol y si ahora hemos perdido tenemos que pensar al otro partido porque pensar en este partido no va a cambiar nada. Tenemos que aprender de nuestros errores y ahora a corregir. Suerte, gracias. Gracias.